Es el caso de un asaltante sexual. Estos hechos ocurrieron entre diciembre del 2020 y diciembre del 2021 en diferentes lugares de la ciudad de Medellín. Estamos hablando por el Jardín Botánico, el centro de Medellín, el Parque San Antonio, por el estadio y por el sector Floresta. Estamos hablando de un hombre de 34 años de edad. Las afectadas fueron 12 mujeres. Sus edades obsidianan entre los 14 y 34 años de edad. En este caso, el hombre las abordaba cuando las mujeres iban por la calle. Se les acercaba, les pedía la hora o se les acercaba con algún pretexto e inmediatamente estaba cerca de ellas, las intimidaba con arma. Les decía que él hacía parte de una organización criminal que no estaba solo y que él tenía información de que las mujeres o llevaban consigo estupefacientes o que hacían parte de organizaciones dedicadas al hurto. Una vez las sometía, este hombre las amenazaba y las conducía a hoteles, a moteles o a lugares oscuros donde les realizaba tocamientos de carácter sexual, actos de carácter sexual e incluso accesos carnales violentos. Las hurtaba, las despojaba de sus bienes. En este caso, la Fiscalía logra una condena de 24 años por delitos de acceso carnal violento, actos sexuales violentos, hurto calificado en concursos homogéneos y sucesivos. Esto se logra ante la contundencia que tiene la Fiscalía de elementos materiales probatorios que permitieron que este hombre aceptara los cargos antes del juicio.